Esta más que una anécdota de algún desastre pastelero viene siendo la historia de cómo de una forma lamentable me enteré el sexo de mi primer bebé. Durante los primeros siete meses y medio de embarazo estuvimos planeando si hacer algún festejo donde reveláramos el sexo del bebé o de plano ya esperarnos hasta que naciera el bebé y que nos diera la sorpresa. Y bueno, llegó el momento de la evaluación de mi último ultrasonido en el cual mi esposo no pudo acompañarme por motivos de trabajo. Justo en el momento cuando le iba apenas a comentar a la doctora que aún no sabía el sexo del bebé y que quería esperar ella se fue directamente hacia esa parte y dijo, ah, aquí como se puede ver es un niño. Para aclarar, ella no fue la misma doctora que me atendió las citas previas y supuse que ya había leído mi historial en donde yo decía que aún no quería conocer el sexo. Y bueno, ahí tuve un encuentro de muchas emociones. Primero que nada, alegría por el hecho de saber que iba a tener un niño. Segundo, algo de tristeza porque mi esposo no estaba en ese momento y no se enteró al mismo tiempo que yo. Y a la vez un poco de enojo por la forma tan imprudente en la que me lo dijeron.